La Humedad Podríamos decir que apenas te conozco Y ya te llevo en mí como algo de mi todo Ya me haces falta tú como el azul al cielo Estoy ligada a ti como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Trajiste para mí cariño nuevo Espero que tu amor, que es mi cariño nuevo Me alivie del dolor que otro amor dejó dentro de mí Ya me haces falta tú como el azul al cielo Estoy ligada a ti como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Trajiste para mí cariño, cariño nuevo Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo